Muy buenas a todos gente y bienvenidos al canal, bienvenidos a un episodio más de este Griflans. Vamos a continuar la partida con Rook y por cierto antes de empezar decir que cuando sales del juego y vuelvas a entrar no apareces en el mapa que es donde había terminado yo en el vídeo anterior, sino que apareces en la última ubicación en la que hubieras estado, apareces dentro de la ubicación, ¿vale? Y en este caso estoy en las puertas del combate que hemos hecho contra la reina Púlga creo que se llamaba. Y quiere decir esto que está este grupo de gente aquí, está por ejemplo Fleckfish, que es el último con el que hablamos, ¿no? Fleckfish se llama, perdón, el último con el que hablamos. Está también Berghilda, que dice el auto mecha estremece levemente cuando entra en su campo de visión, ¿en qué me he convertido? Está Yena, que también luchó con nosotros, te encuentras con Yena, buenas tardes estafador. Y también está aquí Sayed, que dice ¿qué te hace volver? Pero lo importante es que está aquí Kirigan, ¿vale? Que a Kirigan ahora mismo le caemos bien, ahora mismo le gustamos, pero podemos pagarle los 150 chelinas que nos pide para que nos ame y nos da la máquina de propaganda, que es un... Bueno, lo digo porque esto lo estoy viendo antes de empezar a grabar en realidad. Digo, ¿qué hago aquí dentro? Y he aprovechado y he estado mirando. La máquina de propaganda hace que empecemos la negociación con uno de influencia. Esto me parece que es bastante interesante porque va a hacer que desde el principio todas las cartas verdes que tengamos hagan el daño máximo. Esto puede estar bastante bien, hasta que nos lo destruyan, claro. Pero al menos el primer turno vamos a hacer daño máximo seguro y no sé si lo siguiente si conseguimos defenderlo. Voy a hacerlo, ¿vale? Voy a hacerle que sea mi amigo, que me ame. Dejadme que me asegure primero que estoy grabando. Sí. Voy a hacerlo, eh, por 150 chelinas. Tenemos bastante pasta con Rook. Me da la sensación de que eso, de que con este personaje nos están pagando más que con sal. También es verdad que son más caras las cosas con él. No sé si una cosa compensa con la otra. Acepto una muestra de mi amistad. Muchas gracias a ti. Vale, Kirigan, te ama. Pues sí, ahora tengo eso. Perfecto, me parece interesante. Es lo que digo, voy a intentar conseguir todas las pasivas de este tipo que puedo durante la partida. Algunas son mejores que otras, pero bueno, todas van ayudando poco a poco. Vale, y ahora tenemos que ir a... Última batalla y descansa. Vale, tenemos que descansar ya. Lo que no sé si me interrumpirá por el camino. Sonapota. Libérate, trabajador. El pantano no es algo que se deba temer, sino que se debe abrazar. Pantano es cultivador con civil trabajador pesado. Uf, cállate, ¿quieres? Oye, estafador, ¿por qué no haces algo útil y envías a este lunático a empacar? Pregunta Pluck, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que solo estoy tratando de ponerme a trabajar. Y esta cabeza pantano no deja de hablarme de su religión de cagarro de Osno. No es una religión, es la verdad. ¿Ves lo que quiero decir? Ni siquiera tengo tiempo para Hesh. Seguro que no voy a adorar un trozo de barro en su lugar. Pregunta a Sperrum por qué estás molestando a Pluck. ¿Por qué molestas a la gente? No estoy molestando a nadie, les estoy salvando. ¿Salvándolos de qué? Tengo una vida agobiada por la carga de la carne. El pantano ofrece consumo. El consumo ofrece transformación. Oferta de transformación. Y esto se diferencia de Hesh. ¿Cómo? Esto es totalmente diferente. El pantano está en tierra. ¿Vale? Le disgustarás a Sperrum si hago esto. Y convence a Pluck. Mira, si hago esto, dice que no le disgusto a nadie. Voy a hacer esto, supongo. Convence a Pluck para que escuche a Sperrum. Quizá deberías escuchar. ¿A qué tienes que perder? No se puede... Vale. 10 daños. Me pega de 5. ¿Qué hace el suyo? Gana 3 de compostura siempre que Rook crea un nuevo argumento. Ah, de hecho la ha ganado ya porque ya tengo la influencia. Perfecto. Ataca dos movimientos aleatorios. Que le voy a atacar a él dos veces. Juega la moneda. A ver, ¿me puedo descartar? Tengo 3. Bueno, ¿lo puedo jugar todo en realidad? No, no puedo jugar todo. ¿Puedo hacer esto? Esto robo una carta. Vale, mira, ¿me voy a descartar de esta entonces? Eso es. Y ahora hago de 6 a 8, robo una carta. Golpea todo. Bueno, pues lo juego también. En teoría vamos a descansar ahora, ¿no? Las cartas de diplomacia infligen 2 daños con un mínimo... Vale, no. Esto nos quita daño a las verdes. ¿Robamos dos cartas? Tú una sosa. Eso es lo que eres, tú una sosa. Vale. A ver cómo va esto. Voy a tirar... Esto. 3. Ha puesto 3 veces entonces, ¿no? Hostia, pues es muy buena esa carta, ¿eh? Es muy buena. Gana uno de influencia. Esta vale 2. No, vale uno jugarlo, claro. Vale uno. Pues lo tiro, me cargo eso ya. De hecho es que ya tengo 4 aquí, ¿eh? Con la tontería. Aplico 4 de compostura. Improvisamos una carta a ver qué sale. Gana dos acciones el próximo turno. Vale. Me parece bien. Hostia, pues esa es muy buena, ¿eh? La que he jugado, la que gano... Vale, voy a atacarle a esto, ¿eh? Probas una carta, infliges el daño máximo. Infliges el daño máximo preparado. Ganas una acción. Vale 2. Ah, bueno, pero tengo ahora mismo mucho, claro. Lo malo es que no tengo para robar cartas, ¿eh? No tengo para defenderme. Bueno, robas una carta, espérate. No, juego la moneda. La moneda es la otra vertiente que hacía daño, no sé. Le puedo hacer 2 más de daño, sigo sin matarlo. Me voy a comer yo daño entonces. Voy a comerme 3. Pero bueno, no puedo hacer otra cosa. Supongo que jugaré otra de esto para llenar eso. Y me quedo con esa. Sí, me como 3. Vamos a destruir. Plug, pierde 12 de resolución. Vale, esto es lo que quería también. Jugar, tomar nombres. Esta carta juega 0. Con esta carta, vale, ya también tenemos eso. Según las reglas. Voy a jugar esta carta para subirla de nivel. ¿Puedo atacarle no al mío? No puedo atacarle, vale. Era por saberlo. Vale, hacemos esto y tomo tu nombre también. Lo apunto aquí en la lista negra. 14. Ya hacemos 15. Va a ser lo siguiente que hagamos, ¿eh? Está muy bien. Uno de temple más también. Preparado. Ganas uno de influencia. El farfullar este me gusta. Pero me necesito... Compostura, ¿eh? No voy a coger más carta porque necesito compostura. Hemos dicho aquí. Estamos yendo a cabezas. Vale, bien. Vale, escucharé. Probablemente sea más interesante que mi trabajo. ¿Ya te he hablado de los 15 fluidos sagrados? Dejas a la pareja para continuar su discusión teológica. Mira, le gusto ahora a Spiru. ¿Vale? También recordad que ahora al pasar el día, alguien al que le guste... Me va a amar. Automáticamente. Nag, Dilauno, Vina, Sheik... Vale, no hay nadie. Interesante, ¿eh? Comprar cartas. Bueno, podría comprar... De hecho, a lo mejor debería deshacerme de cartas. Ahora que tengo lo de... Que tengo el tamaño de mano máxima... Me debería quitar quizás esta carta. Aunque esta carta se va a ir destruyendo. Pero sí, quizás es interesante también quitarme cartas, ¿eh? Bueno, de momento no. Lo que también podría hacer... Como en teoría voy a descansar, puedo... Compartir una bebida por 20 chelines. A ver, mi... Mi Lere... Bueno, lo veo aquí más fácilmente, ¿no? Es que, claro, la cosa es que no sé... Ah, no, esto. No sé esto qué es. Tengo alguno parecido. Parece una cosa como... No, no tengo ninguno que sea así. Vale. Eh... Vina... Nos da una especie de cuadrado... Claro, es que no tengo ni idea. ¿Este a lo mejor? Creo que es ese. Es el mismo. Dila uno. Nos da algo que... Ah, nos da el primero también. Ese es este de aquí. Nos da una experiencia completa por una carta. Nah, este no me interesa demasiado. Eh... Knack. ¿Tú qué me das? Este... Una especie de... No, es este. Este de aquí. Ese creo que lo cogimos con... Sal, pero no me acuerdo lo que era. Y Shake. De hecho, con... Con... Con Shack tenemos a Shake. Ah, mira. Este. Al comienzo de la batalla gana. Cuatro defensas de poder temporal. No sé. Ah, no. De hecho, he mirado mal el de... El de este, creo. He mirado el de la perdición, ¿no? No, era este el que sí he mirado. Vale, pues voy a... Voy a intentar hacer eso. Como voy a dormir... Voy a pagar 20 chelines. Pide vida para los dos. Mira, he aceptado con avidez. ¿Cuál es el truco? Ganado de resolución. Vale, y ahora lo que quiero es intentar... Ah, me otorga la voz de la gente. Vale. Este está bien, en realidad. También. Pero no puedo... Yo lo que quería no era regalarle 100 chelines. Quería compartir otra bebida. Pero venga, va. Toma esto, amigo. Eres guayo, ¿sabes? Perfecto. Otro más que me ama. Muy bien. Pues... De momento, de estos de aquí no sé si me interesan más, ¿eh? A ver, más de la voz de la gente puede estar bien. Pero de estos ninguno lo tiene. Vale. Vamos a descansar. Ahora, sobre ese buen alojamiento que tan amablemente ofreciste... Iré a despertar a las cucarachas. La verdad que sí, muy encantador. La cama te llama. A veces una cama adecuada es demasiado blanda, así que te quedas dormido en el suelo. Vale, me curo entero. Toda la resolución. Perfecto. En teoría las cartas me las quito, ¿no? Las que acabo de coger ahora mismo, de la borrachera. Perfecto. De hecho, me quito tres. Vale. Hay cuatro nuevos que me aman. Y en teoría ahora me tiene que amar uno más todavía, ¿eh? Y también tengo que subir de nivel una carta. Arin me ama. Has logrado... Vale. En la lista todos los argumentos amistosos entrarán en juego con uno de resolución adicional. Vale, no está mal. No está mal. Abre los ojos a un nuevo día. Al menos este no viene también con un nuevo nombre e identidad. Gana este tres de experiencia en inevitable. Vale, he subido de nivel una carta. No sé cuál es. De combate. Esta. Vale. Podemos hacer que haga siete de daño. O que aplique dos de deterioro. Deterioro era que hacía menos daño, ¿verdad? Puede ser útil para defender. Para futuros turnos. Mira, voy a meter el deterioro. Las dos eran buenas. Las dos mejoras, creo yo. Hebel gruñe como el capital del fuego cuando te acercas. Un paquete llegó para ti. ¿Quién lo ha dejado? No dejo un nombre, solo un paquete. Tienes un ojo astuto en alguna parte, Hebel. Estoy seguro de ello. Cójelo antes de que explote. Eso sería malo para el negocio. Hebel arruinó sus tareas asegurándose de mantener la barra entre sí mismo y tu paquete. Aguanta la respiración y tiras de la cuerda. Sin explosión. Debe ser mi día de suerte. En su interior encuentras un fajo de papeles sueltos y una nota dirigida a ti, en una compleja clave. Sin embargo, los años de entrenamiento te han permitido comprender la mayor parte del trabajo de un vistazo. Dispositivo candidato localizado. Pantano profundo. Se rumorea que es facción hermética. La siguiente parte requiere una traducción más clara, pero tras un momento de estudio su significado se despliega ante ti. Asegura la lealtad de uno de tus contactos usando la información adjunta. Cualquiera de ellos debería saber más sobre estos pantaneros. El propio archivo de inteligencia revela la ubicación de un campamento de los pantaneros e implica que han encontrado un gran alijo de tecnología antigua. Este es el tipo de pista por la que los varones o el alzamiento matarían literalmente. Mira, este es el de las monedas. Busca monedas, tengo algunas buenas para intercambiar. A ver. La verdad es que el de la duda me ha gustado, ¿eh? Ostias. Tres de compostura a tu argumento central. Esto me puede venir muy bien para la defensa, ¿eh? Robo una carta, descarto una carta. Ganas uno de dominio. Me cojo la de la... Además, mira, moneda de tortuga. Está totalmente defensiva. Esto va a hacer que eso, que en los lanzamientos de monedas que haga, me van a dar defensa. Aunque la duda me gusta también, ¿eh? La duda me gusta. Pero a veces es que tengo pocas cartas de defensa. Y aparte aplica el otro, las caracoles, uno de compostura a todos los argumentos amistosos. Que tampoco está mal. Le voy a cambiar por la moneda. Venga, por la tortuga. Se la cambio. Que me ha hecho un natural por una moneda de tortuga. Ah, sí. Este tiene un placer familiar. Un placer sostenerla de nuevo, seguro. Entiendo además eso. Que a medida que va pasando el juego, van avanzando los días, las monedas son mejores, ¿no? Porque al principio no me ofrecía esas. Benjamín, estudia la moneda con cariño antes de deslizarla en un estucho forrado. Vale. Irc, rovina, herbla... Vámonos. Bueno, espérate. ¿Tú tienes cartas nuevas? Sí. Aplicase descompostura, gana, uno de influencia, gastar o ganas, dos de poder reponer, destruir tras dos usos. Esta me la compraría si no tuviera esto, ¿vale? De lo de los nudillos, esto que me quita la mano máxima. De hecho, tengo que quitarme cartas de ese tipo. Darle la información a Calandra o darle la información a Felemo. Calandra me ama ya, en realidad. Mercado Negro. ¿Voy a ir al Mercado Negro? Antes de nada. Me interrumpen. Reconoce los colores de un miembro del alzamiento, yendo valientemente por las carreteras principales. Forastero, ¿eres un estafador? Bajo contrato, tal vez. B, se llama. Alzamiento panfletista. Apuesto a que te estás preguntando cómo puedes salir de ese lío, y el alzamiento tiene una respuesta para ti. Apoya expresamente el alzamiento. Finge que no sabe nada sobre el alzamiento. Expresa dudas sobre el alzamiento. Voy a apoyar al alzamiento. No es necesario el argumento de venta, amigo. Ya soy partidero de tu pausa. Eso es un alivio. No sabría decir cuántas veces he hecho esa pregunta solo para escribirla. ¿Quieres literatura? Por una pequeña tarifa quiero decir. Si saldo mis deméritos puedo seguir hablando de los turnos. Compras manifiesto el alzamiento. Una carta de negociación. Tienes reponer. ¿Cuánto me vale? Por 10 chelines. Es que me sale por 10 chelines. Introducción. Este efecto de sumar los argumentos. Vale. Dice introduce 5 de adoctrinamiento. Reponer y destruir todos los usos. Adoctrinamiento cuando se destruye gana 1 de dominio por acumulación. Al final de cada turno gana 1 de influencia y reduce este argumento en 1. Al final de cada turno gana 1 de influencia. Las cartas de hostilidad. Hostias. Lo voy a pillar, ¿no? Más que nada beso porque tiene que reponer. Por 10 de... Mira, me lo llevo. Muy bien, veamos esa literatura. Esperamos que esto responda a cualquier pregunta que puedas tener. Sin embargo, ten cuidado con quien pueda verte con él. Por 10 chelines. Solo vi continuar con el camino dejándote con tu lectura. La verdad es que las pasivas estas de que se reducen en 20. Además tengo 2. Estas muy bien, ¿eh? Lo que quiero comprar es mascotas. ¿Nadie me vende mascotas o qué? A ver si en el mercado negro hay alguien que vende mascotas. Aunque la otra vez no lo había. Comprar cartas. Ganas 1 de influencia. Esta carta gana 3 de daño hasta el final de esta negociación. A ver, esto si tengo pocas cartas está muy bien, pero tengo bastantes. Duplicas el daño de esta carta... Ah, vale, vale, 2. Joder, por un momento pensaba que lo haría 1. Pero duplico... O sea, quiere decir, si tengo influencia con esto, que lo puedo tener. Y cabezas también, que también puedo tenerla fácilmente. Estaremos haciendo 16 de daño, ¿eh? Por 2. Y después apostamos, además. Gasta todas las cargas y ataca una vez por cada carga. Este también está bien, ¿eh? Siempre que aplicas un enemigo... Siempre que atacas un enemigo que tiene quemadura, gana 2 de defensa. Hostia, para un mazo de quemadura sería muy interesante. El amartillero eléctrico me ha gustado, pero me gustaría también más cartas de defensa. No está mal, no está mal. ¿Y si me quito alguna carta? A ver, estas me las quiero quitar, pero las iré quitando gastándolas. ¿Alguna que no sea muy útil? Es que todas, todas tienen sus cosas, ¿no? No, no voy a quitarme nada. Tengo muchas cartas, ¿eh? Pero no voy a quitarme nada. A ver, vale. En realidad son 10 de lo que vale, ¿eh? Me puedo quitar cartas por 10 que no me gusten. Este cuando mejoraba, ¿qué hacía? Se ponía en 3. Pero este es de... De caracoles, que caracoles no voy a jugar mucho. Me la podría quitar, por ejemplo, esa carta por 10. Y este, ¿robas una carta? Esta también me la puedo quitar, de hecho. Sí, sí, yo creo que me voy a quitar esas cartas, ¿eh? No sé si esta o esta. A ver, para quitarme una me quito primero la de quemadura. A ver si después sube el precio o algo. Sí. Vale, no me dejes hacer más. Solamente puedo quitarme una por B. Puedo quitarme también una de batalla, entonces. Me podría quitar... Esta, 2 a 4, robo una carta. O un núcleo de esto. A ver, por 10 me lo puedo quitar y me ahorro tener que jugarlos. Ataca dos veces, está bien. Me puedo quitar el de... Robo una carta, quizás. Este. Me la quito. Por 10... El precio que tiene es que no puedo negarme. A ver. Estos son injertos. Más ranulas de injerto. Esto a lo mejor tendría que haberlo hecho antes de ir a dormir. Claro, tendría que haberlo hecho antes de ir a dormir. Vale 110, ¿eh? Hostia, una ranula de injerto de batalla. Pierdo 15 de vida. Si antes de ir a dormir, a lo mejor lo hago. Un momento. Esto se va sumando. Cuatro cartas de promesas seguidas. Tiene un 1. Tiene un 1. Para rayos. Al comienzo de cada negociación, añades una carta conducta a tu mano que redirija las intenciones del oponente. Obliga a todos los intentos y argumentos del enemigo a apuntar un argumento específico a este turno. Siempre que prepares una carta... No. Y siempre que ganes dominio, inflige uno daño a todos los argumentos del oponente. No. No me interesa. Vamos a... A Felemo. Voy a dar la información a Felemo. A ver si consigo que él me ame. Aunque a lo mejor la calandra se cabrea, ¿eh? Carta de batalla. Aplica 3 de marca, un objetivo, se gasta... Invocas un auto 2. Este es el que me compró otra vez. Pero no quiero tener más cartas ya que tengo el problema ese del tamaño máximo. Tú, de hecho, vale. Tú eres neutral conmigo ahora. Ah, Rook. Me has pillado recordando nuestros días del Aeroestato. Una división de élite del almirantazgo. Dedicada a operaciones especiales e infiltración. Los miembros del Aeroestato a menudo operan muy por detrás de las líneas enemigas. Desplegados en pequeños grupos por un dirigente furtivo. Eso creo que lo hemos leído ya, en realidad. No cambiaría mi comisión de varón chispa por la pobre vida de reconocimiento. Pero algo había en aquellos días, ¿eh? En el enérgico aire de Rentoria. Una nación insular al norte de Javaria. Frecuentemente, pero no actualmente, opuesta al Imperio del Treano. El encanto del peligro en cada sombra. Buenos tiempos. Dice, si puedes convencer a Calandra para que actúes sobre la base de inteligencia, es posible que puedas acompañarle. Si puedes convencer a Felemo para que actúes sobre la base de inteligencia, es posible que puedas acompañarle. Vamos a darle a Felemo al expediente. Tengo información para entregar. Le entregas al Felemo al expediente y finge ojearlo. Entonces, ¿qué estoy viendo? Al parecer, los pantrineros han encontrado un gran alisco de artefactos. Que son locos, ¿eh? Enviaré una patrulla para ahuyentarlos y recoger el botín. Será un buen golpe en las ganancias de este trimestre. Sí, pero el botín en cuestión parece ser un montón de armas raras. Una patrulla normal solo acabaría abonando el pantano si la mandas. Ya veo. Te recuerda a un recluter aerostato particularmente aburrido que conociste en una vida pasada. Felemo nunca fue bueno en el pensamiento lateral. Pero acabaré una reunión con Arind y arreglaremos algo. Felemo para tener detalles sobre su plan. ¿Qué vas a hacer con el alijo? Ansioso por la acción, ¿eh, viejo? Siempre fuiste un táctico implacable. Pero me temo que esto está por encima de tu nivel salarial. Lo has ido pateando cuesta arriba. Ahora síndate tranquilo y espera tus órdenes. Si quieres que te ayude a planificar el asalto, he dicho lo que he dicho, Rook. Descansa. ¿Quiénes son esos pantaneros? Chiflados que adoran el pantano. La mayoría de ellos son trabajadores que abandonaron el trabajo. Son unos perezosos. En su mayoría son reservados, pero hemos tenido que ejecutar a algunos por robar en nuestras excavaciones. El coste de hacer negocio, supongo. Mientras consultas con Arind, ¿tienes algo más que hacer? Por supuesto, lo de siempre. Puedo elegir una de las dos, ¿no? Injerto y chelines. Vale, es lo mismo, solo que este me da más chelines. Sí, pues pillo de más chelines, supongo. Bueno, escena del crimen. Dice, investiga la escena del crimen para los varones. O rescata a un varón de una prueba del alzamiento. A lo mejor si rescato a este varón le caigo bien. Venga, me voy a arriesgar. Por apenas 25 chelines realmente, me voy a arriesgar. La mejor defensa. El alzamiento secuestra a uno de nuestros capataces y lo mantiene encerrado. Ya veo, ¿es una situación de rescate? Oh, posiblemente, pero se han acostumbrado a realizar juicios simulados y hacer un recuerdo de los presuntos delitos. ¿Qué tipo de delitos? Oh, violación de derechos, esclavitud, algún que otro cargo inventado. Todas son tonterías, por supuesto. Firmaron renuncias. De todos modos, sin duda, encontrarán a Goud culpable y lo ejecutarán de paso. Sí, mira, también me puede querer, entonces. Y el problema con los capataces es ese. Bueno, que le debo un pago a los parientes más cercanos de Goud. Preferiría que no estuvieran en el informe fiscal de este trimestre, ¿lo entiendes? ¿Vale? Publicamos una recompensa de relaciones adicionales y se presentó un informante. Kirgan, que de hecho este es el que me ama. Aparentemente hizo el arresto del capataz, así que esa debería ser tu primera parada. Hostia, pero no quiero... No quiero enfrentarme a Kirgan. Que es mi amigo. Está aquí, de hecho. ¿Qué es el consuelo de volver a verte? Pregunta a Kirgan sobre... Bueno, a lo mejor como es mi ama, a lo mejor me dice más información o algo de la cuenta. Tú eres Kirgan, ¿no? Pero si le has pagado dinero antes, hombre. Tengo entendido que participaste en el arresto de Goud. ¿Tienes alguna queja, verdad? Hostia, pero no quiero... ¿Le gustarás a Kirgan? Vale, le gustarás significa que baja la reputación. Golpeas. No. Pregunta a qué hizo Goud. ¿Cuáles son los delitos de Goud? Hacer trabajar a la gente hasta la muerte, para empezar. Reaccionar a sindicatos. Espiar. Aceptar sobornos de los varones. Tomo una cuadrilla que trabajó, murió en el pantano porque Goud no quiso ralentizar la producción. Supongo que voy a convencerle directamente. No voy a intimidarle. Voy a convencer de que merece un precio justo. Un juicio justo. Ya veo. ¿Y quién está sirviendo como su defensa? Espero que no baje la reputación de éste. Nadie. Esa escoria se lo merece. Pensé que el alacimiento buscaba justicia. No parece justo celebrar un juicio con un resultado predeterminado. ¡Ojo! Melodía pegadiza. Si está en tu mano al final del turno, agrega otra melodía pegadiza a tu pila de robo. Gastar, parásito, eclosión 5. Cuando el efecto de esta carta... Vale, pero a ver. Dice, si está en mi mano, al final tú agregas otra. Me interesa tener... No sé si me interesa tener más o no, en realidad. Cuando el efecto de esta carta se activa, el número de efectos de veces se destruye. Vale, pero por lo menos no me hace nada negativo. A más allá de una carta inútil. Lo que no sé si me interesa... A mi pila de robo, dice. No sé muy bien si debería quedármela o no. Una carta de retorio cuesta uno más. ¿A quién va? Ah, me pega a mí. Tengo ya tres de defensa por la moneda. Es muy bueno eso, eh. No sé si... No sé qué hacer con esto. La verdad. Mira, voy a descartarme... Me descarto eso por usarlo. Aplica tres de compostura, robo una carta. La voy a dejar ahí. Vale, a ver qué pasa. Me mete otra. Me mete otra, pero... A ver. Pero la otra no tiene eclosión, creo, eh. Vale, esta no tiene eclosión. Solamente hay una de ellas que eclosiona. Con lo cual tengo que irla gastando. Vale, eso es lo que quería ver. Esto lo puedo subir de nivel también. Vale. Me mete cinco a esto, eh. Ah, bueno. Voy a tirar... Claro, voy a tirar la moneda. Ah, y de hecho tendría que haber usado a la mejora de experiencia con esta. Ha sido un error. Vale, me le va dando a todos. Me ha puesto a mi diez. Demasiado. Bueno, a ver. Tiene cinco de vida. No lo mata. No lo mata. Juega la moneda. Vale. Ah, le doy para darle otro más de eso. Me gustaría... Poder robarla de... Ah, es verdad. Tenía que haber jugado esa. Me gustaría poder robarla de... La lista negra. No sé si está en la lista negra. Me mete siete... A esto, eh. A la influencia. Tengo muy poca cosa de defensa. Preparado ganas una acción. Lo voy a matar simplemente. Porque me voy a comer mucho daño si no de aquí. No lo meto en la lista de esta. No sé si está metido en la lista en realidad. A lo mejor ya estaba metido. Descarta esta carta. Robas... Y ganas... Robas carta y ganas una carta de dominio. Injugable. Voy a quedarme con los chilines. Creo que... Ahora que tengo la influencia... Creo que voy a poner esto mejor. Pensaba poner esta. Pero ya que tengo... Sí, ya que tengo influencia mejor esa. Uno de temple. Me falta uno para comprar algo ya. Si realmente deseas estar por encima de los varones... Al menos le debes a Gout un juicio justo. Yo... Sí, supongo que sí. Me enfado mucho. Sabes, todos lo estamos. No hay nadie que defienda a Gout de todo corazón. Tal vez pueda ser de ayuda en este sentido. Si me dices dónde se celebra el juicio. Claro, Rook. ¿Estás dispuesto? Mira. También me sale Rook aquí. Puedo ver... Ah, no. No me deja abrir nada. Marcaré la ruta. Mira. Se ha unido el grupo. Digo. ¿Vale? Del lanzamiento panfletista. Vámonos. ¿Dónde tengo que ir? Aquí, ¿no? Sí. No llegan muy lejos antes de que una patrulla de varones te rastree hasta allí. Sin duda atraída por el aroma terroso de tu escolta del lanzamiento. Espera aquí, estafador. Quarring, otro nuevo. Un montón de gente, ¿eh? Se rumorea que Quarring se abrió camino en los varones chispa inventando un soplador de nariz automático. Supongo que puedo ofrecer cualquier oportunidad. Este trabajador está buscado por absentismo. ¿Entrega a Kirian? No. Me oderá directamente. Convence a Quarring de que Kirian es tu prisionero. O defiende a Quarring. Esto es defensa propia. Voy a convencerlo. Que además me ha ayudado también él, ¿no? Y así me guardo la vida. Prefiero que no me quiten vida. Así puede. Puede ser. Un vale entendido seguro. Kirian solo se perdió el turno. Ya ves, porque yo lo había requerido. ¿Requerido? Sí, es cierto. La propia Arin me envió una misión secreta y Kirian es crucial para su éxito. Solo escucha, ¿de acuerdo? ¿Qué me ha hecho Kirian? ¿Qué le ha dado? Robo una carta adicional cada segundo turno. Vale. Me pega a mí. Vale, puedo subir de nivel algo que no tengo nada que subir de nivel. No puedo tirarle la moneda. Bueno, sí, con esto sí. Vale, supongo que... Bueno, espérate. Voy a tirar esto primero. Tengo cuatro. Vale, puedo jugar la moneda con esto. Pero también la puedo jugar con esto. Si juego la moneda... Me da tres de eso ahora. Vale. Inclusión cinco. Cuando el efecto de esta carta se activa... O sea, ¿tengo que usarlo? La que tenía antes era solamente robándolo. A ver, ¿a ver esta de aquí? Ah, vale, sí. Tengo entonces que usarlo, ¿no? Para que pierda eclosión, entiendo. ¿O qué? Eclosión cuatro. Vale, sí, hay que jugarla. Vale. En ese caso... No, es que no me hagan nada. Ya tu show. Me ha quitado el giro. Vale, hay que intentar quitárselo. Gano uno de influencia. Uf, este va a ser complicado. Que se pongan preparados. Quítaselo. Quítaselo. Que el giro es muy bueno. Quaring gana tres de compostura cada carta de hostilidad que robas. Ahora tiene mucha compostura, claro. Ataca dos argumentos aleatorios por seis. Que esto está muy bien. De hecho se carga ese. Correcto. Lástima no tener el de la experiencia. Vale, esto me va a dar un montón de... Claro, un montón de... De escudo, ¿no? Cada vez que juego eso de compostura. Esto no puedo jugarlo. Robo una carta, venga. Uy, le he hecho más robando una carta porque si hubiera robado la de meterlo en la lista no hubiera podido meterlo, ¿eh? Me ha vuelto a quitar el giro. Vale, tengo aquí la lista negra. ¿Lo puedo matar? No, sí lo mato. Vale, sí lo mato. Pues sí, a Xopé. Te apunto la lista, ahí. Apunta, apunta, Rook. Otro más. Yo tengo quince de temple. El gruñido me gusta, ¿eh? Preparar una carta... Preparado esta carta cuesta uno menos. Hmm. Que a veces vi de apuestas. Inflie que trae daño a todos los argumentos del oponente. A todos los argumentos del oponente, ¿eh? No está mal tampoco. Tampoco. Cinco de daño. Pero creo que voy a... Uf. Voy a pasar. Es que necesito... Bueno, aunque defensa tengo ahora con la moneda, en realidad, ¿eh? Esta carta cuesta uno menos si está preparado. Pero la cosa es eso, que para prepararla tiene que estar a la izquierda también. De dos a seis. No. No me convence. Por supuesto, si prefieres inventarte la ira de Arin, no nos precipitemos. Kirigan seguirá siendo un vago, y entonces volveremos. Kirigan espera a Quarrin, que Quarrin se vaya antes de volverte hacia ti. Eso fue una charla suave. Y eso era todo lo que era, ¿verdad? No estás trabajando para Arin, ¿verdad? Por supuesto que no tienes mi palabra. De hecho, Arin creo que también me ama, ¿verdad? Arin, eres... No. Arin, eres la que está... Esta. Sí. Me ama también. Vale. Me amáis los dos. Tengo quince de temple. Voy a comprar lo de recuperarme salud. Estoy teniendo el intenso déjà vu en este momento. ¿Nos conocemos? A veces. A veces no. Depende de lo lejos que llegues cada vez. ¿Cada vez qué? Normalmente no quieras saber los detalles todavía. Quinientos chelines nueve. Ah, quinientos sesenta chelines. Vale, dame el de curación de vida. No, el de curación de vida por ganar combate. Sí. Vale, y el siguiente que me compre va a ser ese. Me gusta siempre... Eso, a medida que vayamos ganando combates o negociaciones, ir curándome. Me parece interesante. Vamos a la mejor defensa. Kirigan toma la delantera a medida que se acerca al campamento. No nos hemos perdido el juicio, ¿verdad? Nekdo. Al cemento reverte. El Nekdo no sabe cómo es una vida fácil, pero mantiene los ojos bien abiertos de todos modos. ¿Quién es nosotros? Este es Rook. Está aquí para representar la justicia, supongo. De verdad, esto va a ser bueno. Sí, bueno, no mi funeral. Le dejaré que se avergüence. Me gustaría reunirme con el acusado antes de que comience el juicio, si se me permite. Con un ecogimiento de hombro, los guardias se separan y te dejan pasar. Mientras te vas... Vale, Kirigan se ha ido. Puedes oír a Kirigan y a los guardias reírse cruelmente, sin duda a tu costa. Pero si Kirigan me ama, hombre, no debería reírse. Justo a tiempo, entras justo cuando el juez, entre comillas, está emitiendo el verito final. Bueno, Goud, creo que todos sabemos lo que viene después. Pero por el bien de la justicia, ¿hay algo que puedas decir en tu propia defensa? Yo no protesto. ¿Pero qué? ¿El nombre de qué? Tú eres el agresor. Le te gustará. ¿Comienza a trabir? No, vamos a intentar la negociación. Su señoría, ¿podría considerar que un movimiento verdaderamente justo se dirige con misericordia? Eso suena un montón de palabras destinadas a evitear la satisfacción. Siéntese conmigo, señor. Si me permite al menos hacer algunos comentarios finales. Vale, me ha subido el coste de eso, ¿no? Sí. Vale, cada vez que cojo una carta, gano dos de compostura a un argumento amistoso. ¿No puedo tirar la moneda? No puedo tirar la moneda, no tengo nada para tirar. Supongo que voy a hacer esto primero. Vale, ya tengo para tirar moneda. Voy a poner esto. Xotesso. Vale, ya al menos este no muere. Vale, canal adecuado. Eso le mete daño, ¿no? Sí. Hostia, 11 le apuesto a este ya de... De argumento, o sea, de compostura. Vale. A ver, quiero apuntarlo a la lista y quiero también jugar el parásito, ¿eh? No ha sido de ninguno. Me pega de 5 a este esta vez. Tengo que ponerle un poco de compostura solo. Ataque a todos los argumentos. Pongo una carta. Vale, tengo esto en los juegos ya. Le meto 4 de compostura aquí. Y me quedo con la moneda en la mano. Que la moneda se pega cosas está muy bien también. La puedo usar cuando me haga falta. Giro. Vale. Voy a hacer un giro, supongo. Ah, vale. Es el daño que hace, claro. Si tiene compostura no hace daño. Cierto. Vale, tiene sentido. Meto 3 de compostura aquí y roba una carta. Me puedo descartar de... Sí, me descarto de esto mismo. Ataca 2 argumentos aleatorios. Le voy a hacer mucho daño. Al turno siguiente voy a robar seguro ya el arista negra. Así que creo que me la quiero reservar, ¿eh? Si le hago 12, es que lo puedo matar. Voy a improvisar una carta. Eliges 2 de amaño. Amaño cabezas. Vale. Vale, ¿y ahora jugaré la lista negra? ¿Tengo que jugar alguna vez para subir de nivel? No. Pues, te apunto. Y ya subimos a 17 el daño de eso, ¿eh? Creo que estamos haciéndolo bien en ese sentido. Con la carta esa. No en todos los combates lo he podido hacer. Vale, esta carta la quería jugar. Para robar más. Y además es que mejora con reponer. Es muy buena, ¿eh? Lo que no encuentro muchas cartas de defensa, la verdad. Cuando se roba esta carta, apuesta y robas una carta. Cuando se roba esta carta, apuesta. Luego descartas una carta. No, robar. Y esta, descartas estas dos cartas, robas una carta. Descarta una carta. Vale. Uno de temple. Y recuerdo eso lo que no hace falta ahora mismo. Ahora puede que sea un simple abogado de los pantanos. Pero me parece que Gould es una víctima del mismo sistema opresivo que el resto de ustedes. Ciertamente, goza de privilegios como capataz. Pero, ¿acaso Gould no ha sido contratado desde la infancia? ¿Acaso el acusado no se ha convertido como el lodo en un mero homúnculo de la voluntad de los varones? Joder, se ha vuelto poético el tío. ¿Y qué tiene que decir a esta afirmación, Gould? Yo, ¿es cierto? Olvídalo, ni siquiera vale la pena dar un ejemplo. Bien, estafador. Puedes llevarte al capataz. Sin duda volverá a caer bajo el yugo de los varones. Pero no voy a golpear a un compañero de trabajo. Te inclina... Espero que me quiera o algo. Te inclina profundamente ante el juez y el jurado reunido antes de escoltar a Gould fuera del campamento. No, no ha puesto que me quiera, ¿eh? O que al menos le caiga bien. No ha puesto nada el tío. Impasible ahí. Me vuelven a... A interrumpir. No te has dado cuenta de que te están siguiendo la pista. Lleva a Gould a un claro donde esperas tener el terreno más alto. No sé quién te crees que eres, estafador. Pero creo que es hora de que aclaremos tus delirios. El alzamiento panfletista. El alzamiento no pierde tiempo. La batalla está sobre ti. Estés o no preparado. Hostias, directamente, ¿eh? Tres contra... Uf, son tres. Vale. Algunos nunca se contentan con aceptar la misericordia. Muy bien. A ver cómo salimos de esta. Vale, el tamaño máximo. Cuidado que ya empieza... Puede ser un problema, ¿eh? Dirigido. Todos los personajes que no son jugadores... Vale, voy a poner dirigido al perrete. Irlo gastando, básicamente. Lo uso a dos veces, pero bueno. O si no me van a pegar de tres. Vale, yo me cubro bien. Este tiene... Vale, se cura. Voy a por el perrete, sí. Todo lo que pueda. Oscilador. Se dañó adicional con la carga. Dale ahí. Tenía que haber aplicado concentración primero. Tenía que haber aplicado concentración. Este va a atacar. No, este va a bufar o algo. Vale. Tengo la floritura. Pero no sé gastarla ahora mismo. Porque no sé si este combate va a ser fácil. El perrete está ya casi muerto, en realidad. Vamos a hacer un dos para dos. Ojo ahora. Meten bien, ¿eh? Voy a seguir gastando el dirigido. Tengo la ramita, vale. Agacharse. Si quiero matar al perro, tengo que darle con esto. No me hace mucha gracia. Vale, él lo va a matar. Le va a hacer nueve. Vale, el perro está muerto, sí. Lo suyo es ponerle entonces defensa, quizás, a él. Porque yo no voy a recibir daño. El siguiente objetivo debería ser este. Aunque, espérate, perfor... Ah, si el perforante le hace más daño, ¿no? Hace el doble daño. Madre mía, de 24 a 30. Ahí te lo has comido, amigo. Le meto defensa a este, un poco. Ganado de sobrecarga se gasta. Ganado de sobrecarga y todo de defensa. Dos de sobrecarga, supongo. Vale. ¿Ahora te he caído? Espero que no maten a... Ah, vale, tiene 70 de vida. Y aparte se va regenerando. Bueno, la hostia que le ha metido no es chica, ¿eh? Ojo. Explosión de 16. Cuando se ha destruido, infligese y se ha daño a todos los luchadores del mismo equipo. Pero es más fácil matarle a este directamente. Gasta todas las cargas. Voy a hacer... Voy a reventar a este ya, ¿sí? Lozano de tontería, solo queda él. Que de hecho se va a bufar. Ataco dos veces. Gastas toda la carga. Voy a... Vale, voy a tirar esto. Y ya tiro esto. Así voy subiendo tengo un poco de nivel las cartas. Esto cuesta cero, ¿vale? Y golpeo dos veces. Ráfago blaster. No me he llegado a pegar, creo, ¿no? No esté tope de vida, sí. Ah, no, me he quitado uno. ¿Cómo me he quitado? Ah, la ramita, lo que he robado, ¿no? La ramita esa. ¿Esto qué es? Ojo, huevo de pulga. Eclosión cuatro. Esto va a ser una mascota, ¿verdad? 166 chilinias. Voy a cargarme esto ya. Me voy a pegar de siete. Me da igual. Voy a cargarme eso. De hecho, lo puedo aplicar dirigido... A eso, vale. Le va a pegar de nueve él también. Le aplico reparado. No está vacío. Vale, puedo aplicar vacío. No me ha dado nada. No me ha dado nada. Estoy cubierto ya, no sé. ¿No debería haberme dado algo? O al final del combate. Hostia, me interesa el huevo ese, ¿eh? Me vuelvo que va a ser una mascota. Seguramente, ¿eh? Por el nombre. Gasto una carga. Debo adicionar por célula vacía. Esta es muy buena. La cosa... ¿Puedo seguir... ¿Puedo aguantar un poco el combate y robar más veces la ramita? Quizás lo haga, ¿eh? También tengo que subir esta de nivel. Pero claro, es que si le meto de 13, ya va a caer, ¿eh? Voy a aplicar defensa, creo. Directamente. Voy a seguir gastando estas cosas, ¿eh? Voy a seguir gastando estas cosas que no me interesan. Este no está mal. Le puedo meter una hostia a esto y no lo mato. Y gano experiencia. Vale. También puedo hacer oscilador. Y sigo subiendo. Mientras sigo ganando experiencia, voy bien así. Tengo serie de contratación, por cierto. Sin munición, vale. Vale, vuelto a robar la ramita. Perfecto. Me viene bien. ¿Qué va a hacer? ¿Este va a pegar aquí? A pegar un efecto de estado a esto. No sé si... Seguir pasando, en realidad, ¿eh? Voy a intentar seguir robando cosas, supongo, ¿no? Oh, me lo cargo ya. Robo tres cartas. A ver si hay algunas más. Mira, tengo aquí también algunas para robar. Perfecto. O sea, para robar, no. Y para ganar experiencia, me refiero. Sí. No, este está mal. A su turno, entonces. Le ha echado poder a eso. Vale, se cree que es un aliado. Vale, ya va a huir, ¿eh? Ya no puedo hacer mucho más. No sé si aquí hay algo. No. Vale, paso turno. Le va a pegar de nueve. No quiero matarlo. Vale, está todo bien este combate. No, no, no voy a matarlo. ¿Qué? Ah, vale. Digo, no me deja la opción. Voy a aceptar rendición. Ya sé que en esta partida voy a intentar no matar a... Bueno, no sé si al principio maté a alguien. No me acuerdo. Pero creo que va mejor así sin matar a nadie, ¿eh? Ojo, ganas diez de defensa hasta el comienzo del próximo turno. Ganas una cara cada vez que te golpea un ataque. Ganas diez de defensa hasta el comienzo del próximo turno. ¿Qué quiere decir eso? Ganas quince de defensa. Cargarme no me hace mucha ilusión, pero defensa me hace falta. Aplica diez de defensa. Ganas una de apertura. Ah, espérate, pero esto... Apertura amplia es que al próximo turno no podías... ¿Cómo? Si no se puede ganar defensa. Sí, sí, sí. Gasta hasta tres de sobrecarga. Atarga una vez extra por sobrecarga. Me llevo al centinela. Agacharse. No quiero destruirla. ¿De cuatro a ocho o seis directamente? Es similar, ¿no? Ah, seis, que es algo más seguro. Así sé exactamente el daño que lo voy a hacer. No me lo he jugado al azar. Uno de temple. Ah, pues sí me han dado el huevo de pulga. Mierda, también me han dado otra cosa de estas. Lo que estaba gastando. Vale, pues entiendo que esto lo voy a intentar jugar todas las veces que pueda. ¿Puedo no coger esto? Ah, mira, dejar el resto. No tengo que cogerlo. El dinero lo voy a coger, obviamente. Núcleo sobrecargado. A ver. Golpea a todos los enemigos a turdir. Ah, no. A turdir enemigos con metálico. Perforante. Destruir tras un uso. Hostias. A ver, esto lo voy a coger. Pero el... Esto no. No sé a qué voy a dejar cartas. Lo dejo. Sí. Non defended is dead. Si te dicen eso por la calle ya sabéis lo que tenéis que contestar. Ah, es. Sabía que habíamos salido de allí con demasiada facilidad. Démonos prisa, ¿vale? No quiero arriesgarme a que otro grupo nos alcance. De hecho, Felemo siempre agradece una entrega rápida. Claro que sí, Goat. Hostia, tengo curiosidad por ver lo de la pulga. De hecho, a lo mejor debería buscar combates para intentar hacer eso. Devolver a Goat de forma... Oh, Goat me amará. Bien, he elegido bien la misión entonces. El objetivo ha sido adquirido y ahora entregado de forma segura. Confío en que todo te resulte satisfactorio. Ya sabes lo que dicen sobre la confianza, viejo amigo. Pero en este caso, sí. Estoy satisfecho. Gracias por el rescate, Rook. Estoy seguro de que podría haber hablado por mí mismo, pero te lo agradezco igualmente. Aquí tienes. Eso debería ser todo, ¿no? Al comienzo de carenación hay una carta de autoridad. Vale, esto también lo tengo ya. Esto no me acaba de convencer. No es muy bueno. Pero bueno, vale, la otra persona que me ama. 181 chilines, 3 de temple. Y este me amará también. A ver si sale algo. Joder, que de cosa me han dado. No, no dice que me ame. Inflige tu daño adicional a los objetivos con rebotar. Al comienzo de cada negociación ganas uno de gimoteo. Al final del turno del propietario, este argumento gana uno de resolución. Las cartas de compostura aplican uno de compostura adicional. Me gusta esta. Me gusta esa. Sí, señor. De defensa. Nuevo injerto. Perfecto. Engaños. Y cuando suben... ¿Puedo ver? Un momento. ¿Puedo ver? No, no me deja ver lo mismo. Tenemos que atraer a esa chica Prindo a una trampa. Por supuesto. ¿Prindo? Haz una visita. A ver si no necesitas tu ayuda en algún asunto. ¿Se refiere a Kelendra? Es muy importante que tengas su confianza. Así que tienes mi permiso para comportarte como corresponde. Como siempre, agradezco la flexibilidad. Estoy seguro... Solo asegúrate de no apreciarlo demasiado libremente. Quiero ver cómo sube esto de nivel. Aplicará dos. No sé. Oye, ¿cómo sube de nivel... Los tres dedos? ¿Ganas una acción y robas una carta al comienzo de tu turno? Hostia, bastante bueno. Y... Este... Lo mismo. Una acción y una carta. Vale. Vale, algo temporal. Vamos a hacerlo antes de que se me pase. ¿Ganas uno de influencia y destruir tras tres usos? No me hace mucha ilusión. Cuenta tus ganancias. Se ha visto a un jugador misterioso ejerciendo su oficio en el pantano. Entiendo que esto va a ser para darme dinero, ¿no? Tu amigo Milene tiene un regalo para ti. Vamos a hacer esto. Más que en la carta no me interesa. No tiene además... No tiene reponer. Vamos a cuenta tus ganancias. Ves a un Kradeshi tratando de llamar la atención de la multitud. Un paso al frente. Ponto aprueba tu suerte. Trabajadores desinteresados pasan a su lado demasiado absortos en sus propios problemas para enfrentarse a los suyos. Y te apostarías tu último chelín a que Krok sabe cómo manejar su propia manga. Preferiblemente, sin embargo, no apostarías contra Krok. ¿Qué vendes por aquí, amigo? Oh, me asustaste, estafador. Nadie se detiene nunca a hablar conmigo aquí en el pantano. Pero a los negocios sí. Ofrezco un momento de respiro de la monotonía de la vida diaria. Hay un hambriento brillo en los ojos de Krok que reconoces en muchos espejos. Pongo a prueba tu suerte con mi juego de azar. Podría ganar. Los dedos del tipo se mueven nerviosamente anticipando el timo. ¿Qué juego está ofreciendo aquí? El antiguo y noble juego de los reyes y reinas Kradeshi de antaño. El histórico pasatiempo de los aristócratas mimados y los gallardos pícaros. Un concurso de peligro e ingenio. Y va a lanzar esa moneda al aire y déjame adivinar cómo cae, ¿verdad? Oh, ha jugado antes, excelente. El Karo Cruz, básicamente. ¿Esto es lo mismo? Sí, es lo mismo. Vamos a jugar el juego por 10 chelines. Suena bien, muéstrame lo que tienes. Bien, no pierdas de vista la moneda. Allá vamos. Elige. Tu ojo experto te dice que la moneda está balanceada para que salga a cabezas. Cabezas. Uh, sí, tú ganas. Estás en buena racha. Deberías ir a doble o nada. Enseñale al Karo como se hace. Tu técnica es buena, pero no excelente. Cabezas. Caracoles. Cabezas. Puedes seguir así todo el día. Si usas tu muñeca correctamente. Escucha, hombre, no quiero problemas. Solo intento ganar suficiente dinero para volver a vaya asesinato. Ofrece cambiar moneda de tortuga por moneda balanceada. Aparece cabezas en el 90% del tiempo. Cabezas y Karo son las dos caras de tu moneda de la suerte. Ah, vale. No, me gusta más la que tengo. Y aparte, tengo muchas cartas que me permiten elegir. No, 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 no. Dejar que Krok se vaya con una advertencia. Krok me amará por 50 chelines. Exige todo el dinero de Krok. Voy a decirle que... Por supuesto. Por 50 que me ame. Además, este es neutral a mí. O sea, sube como dos niveles. Toma, una donación. Guau, ¿en serio? ¿Por qué? No me hagas pensar demasiado en ello. O podría cambiar de opinión. Ahora ten más cuidado con tus giros, Krok. Lo haré, señor. Krok se escabulle con los bolsillos llenos de nuevos chelines. Krok te ama. Otros 20 chelines de descuento a los comerciantes. Ostias, pues tengo muchísima curiosidad por ver ahora qué ocurre con las cartas que valen 50 de base. ¿Me darán dinero por comprarlas? O se quedará cero. Una de las dos cosas tiene que pasar. Leí este dinero cuando estaba en quiebra. Vale, perfecto. Pues otra cosa hecha. Tengo que ir a... Trabajar para Calandra. Nos interrumpen. Te encuentras con una pequeña caverna parecidamente sumergida en el pantano. En su interior se encuentran los restos de un desafortunado viajero con una pequeña caja de artículos variados. La entrada está repleta de insectos de aspectos desagradables que parecen estar listos para atacar en cualquier cosa que se acerque a ellos. Aventurarte a través del enjambre de insectos podría ser perjudicial. Pierde 9 puntos de vida. Vamos a hacerlo. Pasas a través del enjambre lo más rápido que puedas, protegiéndote la cara lo mejor que puedes. Algunos insectos logran morder. Una vez pasados los bichos, agarras todo lo que puedes y sales corriendo. Pensaba que íbamos a tener un combate. Uf, no querría hacer eso de nuevo. ¿Cómo? ¿Otra carta de eclosión? ¿Dónde está? Ponía caja fuerte. Caja fuerte, sí. Hace 2 a 4 de daño. Y eclosión 4. O sea, he cogido una caja fuerte que puedo golpear con ella a los enemigos. Y cuando la jugo 4 veces se va a romper. Hostia, me gusta mucho la idea de eclosión, ¿eh? Me gusta. La verdad es que me está gustando bastante más Rook que Sal. Sinceramente. He hecho en falta una mascota con este personaje. Pero quiero pensar que con el huevo que he cogido aquí... Esto va a ser una mascota. Tiene toda la pinta el huevo de pulga. Quiero hacer combates ahora, ¿eh? Bueno, he perdido un poco de vida. Pero quiero hacer combates para... Para jugar esas cosas de eclosiones que tengo. Y lo de la... La ramita se llama también. Lo tengo en muchas cartas, ¿eh? Lo de la ramita. Falta eclosión 3 a esto. Tengo demasiadas cartas. ¿Cuánto me quedan de orientación? Solo me queda uno de estas. Esto también podría jugarlo una vez y me olvido de ella. Esto lo estoy reservando. De hecho, podría jugar unos vapores curativos el próximo combate. A lo mejor curarme un poco. Bering cree que el movimiento... Cree en el movimiento, pero solo en la medida en que puede dominarlo. El humano te mira de arriba abajo con sospecha. Vale, no dice nada más. Clem, ¿tú qué tienes? Ja, 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 ja. Vale. Por fin tenemos mascota, gente. Bueno, espérate. A ver qué me dice. Pero creo que sí, ¿eh? Comple equipo de alzamiento. ¿Necesitas cosas? Tengo cosas, pero tienes que pagar. Vale 1. Lo que vale 50 vale 1. No, no está bien. Debería valer 0 o darme dinero, en realidad. Pero bueno. Gana 4 de carga. Se gasta emboscada. ¿Qué es? Se coloca automáticamente en tu mano al comienzo de la batalla. Vale. Gana 4 de carga. No me hace mucha ilusión. Aplica 5 de quemadura. Golpea a todos los enemigos. Reponer. Tú y todos los aliados ganáis 30 de defensa. Reponer y destruirte los dos usos. Hostias. Esta está muy bien, ¿eh? 30 de defensa. Vale. Tiene reponer, con lo cual voy a... O sea, a ver. Si no tuviera esto, si no tuviera el injerto de batalla de nudios reliquias, la compraba seguro. O sea, no lo dudaba. Además es que tengo 60 de rebaja. O sea, está muy bien de precio. Está tirada de precio, en realidad. Pero, por otro lado, es que eso con lo otro... A ver, 30 de defensa es prácticamente un turno que no nos van a hacer nada. Creo que merece la pena comprarla, ¿eh? Lo malo es que tengo demasiadas cartas. Bueno, a ver. Las que tienen reponer... Esta me voy a deshacer de ella en cuanto pueda. En realidad también puedo ir quitándome estas dos. El ancre no lo he usado nunca. Por un lado me llama la atención comprarla. Pero es que no sé si voy a poder... O sea, quiero seguir jugando lo de eclosión de esto. Las dos cartas de eclosión. Creo que lo voy a comprar. Aparte, con lo de esto... Ganaríamos 60 de defensa, ¿eh? Bueno, es demasiado. 60 de defensa no nos va a hacer falta nunca. Pero algún turno así tonto... Nos puede venir muy bien. Comprado un remiendo perro. Por 90 chiles. Valdría normalmente 160. Necesito un remiendo perro. De hecho, ¿puedo tener más de uno? ¿Puedo armar otro? El remiendo perro... Se estremece patéticamente. ¡Uf! No sabrá atar muy bien. Solo puedes tener un pet, pone aquí. Vale, esto también es igual que sal. Entonces no sé si... A ver, a lo mejor estoy equivocado, ¿vale? Pero no sé si esto... Si esto me da un pet... Mira. De hecho, mira el texto. Dice... ¿Puedes decir que es una chica sosteniendo la contraluz? Yo creo que sí. Esto va a ser un pet. Lo que no sé es si consigo que eclosione. ¿Me van a dar a elegir entre soltar el remiendo perro o quedarme con esto? No lo sé. 28 de 28 tiene. No tiene mucha vida. Vale. Pues, gente, lo voy a dejar aquí, ¿vale? No voy a hablar siquiera con Calandra. Llevamos ya una horita justo. Muy chulo el episodio, ¿eh? La verdad es que me está encantando, Rook. Me gusta cómo se maneja el tema de la moneda. El tema también de las cargas en el combate. Ahora, por fin, hemos tenido ya de una maldita vez una mascota. Que llevo todo el juego queriendo tener mascotas. Y me gustan mucho algunas de las cosas que tengo, ¿eh? Los nudillos me han gustado. Los nudillos, los tres dedos, esto. Más que nada porque he conseguido quitarme las cosas negativas con ellos. Estos son los nudillos. También me gustan, en realidad. Van muy bien. Me está gustando mucho la partida. No escupas, hombre. Vale. Por lo dicho, gente, dejo el episodio por aquí. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Espero que os haya gustado este vídeo. Y espero veros en futuros episodios de este Griflans. Hasta luego, gente.